Creemos que lo importante que tiene esto a 30 años es que se sepa, ya sabemos que conseguir justicia es muy difícil después de tanto tiempo, cuando muchos de los represores ya han muerto, pero sí que se sepa lo que pasó en la dictadura, que se sepa que esto fue un genocidio. ¿Cuántas personas declaran hoy? Hoy declaran cuatro personas. Vamos a pedirle a la doctora Breckman que se quede un segundito para hablar con nosotros. ¿Quiere contar cuáles son los testigos que se van a presentar en el día de hoy, doctora? Sí, podemos comentarles cuáles son los que están llamados. Es una señora que se llama Larralde, Coquette, otro señor, el señor Olivieri, y también la señora Andrea Bello, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que como les comentaba, va a hacer una declaración en su doble rol de testigo presencial de los hechos. Ella estuvo en la ESMA, fue obligada a realizar trabajo esclavo, también allí, y en el Ministerio de Bienestar Social, bueno, es un relato muy, muy completo, y también va a declarar en su condición de miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y por lo tanto, va a poder dar un testimonio también completísimo sobre el funcionamiento de conjunto que tuvo la ESMA del 76 al 83, y quiénes fueron los responsables. ¿Tendrá importancia sobre la existencia de esta suerte de maternidad que había en la ESMA, y sobre el destino de los bebés que allí nacieron? Sí, sobre el destino de los bebés que allí nacieron, muchos de los cuales, y la gran mayoría, siguen todavía apropiados. Sí, queremos dar testimonio específico sobre eso. Escuchaban entonces a la doctora Breckman, que está a punto de empezar con una nueva audiencia de este juicio. Como ella anticipaba, se va a hacer una presentación extensa en PowerPoint sobre cuál es el funcionamiento de la ESMA, y cuál es el funcionamiento histórico y orgánico de la ESMA, y después van a declarar varios testigos respecto de cuál era el funcionamiento, respecto de la apropiación de bebés, cuál era el destino que tenían los bebés que nacían en la maternidad que había dentro de la ESMA, y que era manejada de alguna manera por este prefecto, por Héctor Febres, que está afrontando el primer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos dentro de la escuela de mecánica.